Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, os habla Javi Enigma y hoy os doy la bienvenida a un nuevo episodio del juegazo Resident Evil 2 Remake. Remake del juego original del año 1998. Estamos con Leon S. Kennedy en la comisaría de Raccoon City. Ya sabéis que esta infección que se expandió desde el primer juego, ya sabéis que este es el 2, en el primer juego ese virus se extendió desde la mansión a través del sistema de agua y por lo visto a través de las ratas. Llegó a la ciudad. Bueno, estamos aquí en el capítulo anterior, ya encontramos algunos medallones, nos falta uno todavía. Y encontramos varios objetos bastante necesarios para esta primera parte. Ya sabéis que tenemos que encontrar tres medallones. Tenemos el del unicornio y tenemos el del león. Ahora tenemos esta batería, que pone objeto clave, batería 9 voltios, normal y corriente, que no sé muy bien qué es lo que hay que hacer de momento. Y tenemos la escopeta también, así que bueno. Vamos allá. Que en el capítulo anterior lo pasé muy mal. Por cierto, muchísimas gracias por vuestro apoyo, muchísimas gracias por vuestros likes y por vuestros comentarios. Se agradece muchísimo. Bueno, vamos a ver mapa. Porque es que no sé dónde tengo que ir, la verdad. No tengo ni idea. También encontramos la caja fuerte, encontramos los dígitos para la caja fuerte. Bueno, de momento parece que sigue con vida. Aquí nos queda un medallón. No sé por dónde es ahora, ¿eh? O sea, que esta zona... Es que no sé, no sé. Vamos a ver si es por el otro lado. La verdad es que no tengo ni idea ahora mismo de donde tengo que ir, ¿eh? Estoy un poco perdido ahora mismo. Entiendo que será algo que tenga que ver con la pila esta de 9 voltios. Bueno, esa... Es que no digo nada más que... Ruidos de zombies, a ver... Vamos a ver... Puerta encadenada. Puerta cerrada. ¿Será esta puerta encadenada? Que le dará acceso a la sala de registros. Pues vamos a ver si es eso, ¿eh? A ver, por aquí... Vale. Estoy oyendo un zombie todo el rato, ¿eh? Vale, aquí es donde estuvimos ayer, ¿vale? Sí, justamente aquí es... Aquí estaba la caja fuerte. Bueno, recordad, pues si alguno... Llega ahora a mi gameplay... Yo no jugué al Resident Evil en su momento. Por lo tanto... Para mí todo es nuevo al 100%. Estoy oyendo ruidos, ¿eh? ¿Los oís, no? Vale, vamos a ver... La sala de operaciones... Está por aquí... No, pero por ahí no puedo acceder. ¡Ah, joder! ¿Dónde? Ah, mire, 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 mire. Hijo de perra, tío. Madre de Dios, qué susto. No, pero este está vivo, ¿eh? ¿Dónde estabas? Que esta está cerrada, claro. Pero entonces, ¿cómo entro ahí? Tengo que entrar... Esta está... A ver, sala de operaciones. ¿Cómo se llega a la sala de operaciones? Por ahí no puedo. Por aquí... Ah, vale. Esa es la ventana que saltábamos. Entonces, ¿cómo llego ahí? Ah, por aquí. Por la recepción. Vale, vale. ¡Ay, joder! ¡Ay, hay otro bicho! ¿Y yo por dónde he entrado? Madre de Dios. A ver, ¿por dónde he entrado? He entrado... He entrado por la oficina oeste. Vale, aterra vuelta... Vámonos por aquí. Yo pensaba que estaba esta zona despejada... Pero veo que no, que todavía quedan por ahí algunos. Entonces, ¿por dónde es? Por aquí. Sí. ¡Hostias, tío! Joder, madre de Dios. Me hagas sin munición. Vamos, que de despejado esto, nada, ¿eh? Ya veis, nos vamos a llevar un buen susto. Lo estoy viendo venir. Este no se movió en su momento. Me da a ver que se va a mover. Vale, aquí tampoco pondrá... Porque esta es la llave que no tenemos. Y además es que esto de jugar completa oscuridad y auriculares al máximo... Me genera mucha tensión, ¿eh? ¡Ah, joder! No, no está muerta. Aquí no hay nada, ¿no? Esta no está muerta, hombre. Ya veréis. Bueno, por si acaso. Vamos rápido. ¡Ah, joder! ¡Hostias, chaval! Vamos a taparlo, vamos a taparlo. No podemos taparlo. Vale, y es esta la que está encadenada. Vale, vale, vale. ¡Uh, uh, 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 uh! Esperad, esperad. ¡Madre de Dios! ¡Venga, va! Usamos. Vale, dispositivo electrónico. Objeto clave. A ver, a ver, vale, a ver. Examinar. Sin batería. Un detonador de explosivos C4. Le falta la batería. ¡Ah, vale, vale! Bueno, la batería la tenemos. ¡Ah, vale! Combinar. Vale, detonador. Vale. ¡Ah, vale! Ya sé dónde es el detonador. Es ahí arriba. ¿Os acordáis que había una sala que estaba llena de... que estaba llena de zombies dentro y estaba cerrada con una especie de... dinamita. Bueno, que hacía falta activarlo con un detonador. Vale, aquí no hay nada más. Esta puerta y esa puerta. Esta puerta da la sala de registros, pero no podremos entrar... Vale, porque no tenemos la llave esta de forma de corazón. Necesito... Lo que necesito son balas, ¿eh? La verdad es que la gente me está encantando el juego, ¿eh? Me está gustando muchísimo. No fuera por los sustos... Aquí hay susto, ¿eh? Ya veréis. Vale, perfecto. Estamos aquí otra vez. Y... ¿Dónde estaba ahora esa parte? Las duchas... A ver... No, estaba más arriba. Aquí, míralo, míralo, míralo. Barricada de explosivos. En el almacén oeste. Tengo que subir, ¿eh? Oh, mamá, que ahí hay una. Ahí hay una bicha. No, tres balas, tío. Solo. Solo. Esta no está muerta. Vale. ¿Aquí que estaba? Vale. Ah, vale. Sí, aquí estaba la máquina de escribir. Y además teníamos... Esto. Pero no tenemos ningún cartucho más. Ninguna película más para revelar. Por cierto, no sé qué se consigue. Creo que son desbloqueables. Bueno, son imágenes, ¿no? Que se desbloquean, me parece. Los negativos contienen pruebas. Mantener siempre bajo custodia. Y los negativos que... No lo entiendo. Y los negativos que yo he revelado... Tío, esto es como recorrer un pasaje del terror. Madre de Dios. Aquí están las duchas estas que ya pusimos. Pero... No sé. Por cierto, yo no sé dónde... ¿Dónde se encuentran esto? No sé. No sé dónde se encuentran información de esto. Aquí hay otro. Pero claro, tampoco tengo... La verdad es que la recreación es brutal, ¿eh? Es impresionante... Lo bien hecho que está. Yo mientras no me salga un leakers de esos... Vamos bien, ¿eh? Lo que pasa es que, fíjate, dos balas solo. Y la escopeta. Cuatro. Pero tengo munición de escopeta. Es que tampoco... Tampoco pensé que llevo mucha munición, ¿eh? Como aquí salía una gorda ahora... Que se va a liar. Es que se va a liar. Se va a liar porque aquí... Hay unos cuantos zombies. Uno, dos... Madre de Dios. Madre mía. ¡Uf! Dos balas, no jodáis. Dime que... Dime que no se van a levantar. Ah, que ahí está el medallón. Vale, vale. Dime que están muertos todos. Ay, joder, ¿qué pasa? ¿Y este tío de dónde sale? No, venga, ya. Encima, tío. Pidaste una bala ahí. Ah, es el que estaba colgado ahí del techo. Bueno, pues ahora estamos sin munición, ¿eh? O sea... No, no levantéis. No me lo puedo creer. Ah, ¿qué pasa? ¿Ninguno tiene munición para darme? Vale, vale. Bueno, venga, va. Eh, a ver, el cuaderno. El diario este. ¿Dónde estaba? Vale, tenemos... Eh... Cabeza, arco... Y... Una especie como de serpiente, puede ser. Cabeza. Joder, encima están desgastados. Entiendo que eso es arco. Bueno, es que no sería una mierda. Vale, ahora. Vale, medallón de la doncella. Activa la estatua de la diosa. Has obtenido los tres medallones. Es que estoy convencido que estos cuatro se van a levantar en cuanto cruce. Vale. No me lo puedo creer, tío. Madre de Dios, es que lo sabía. No, tío, no. No, tío. Puto leakers, tío. Es que lo odio. Y encima estoy sin munición. No. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. ¿Está muerto? Asco de bicho, tío. Lo odio. Y encima sin munición. Vaya zarpazos que pega. A mí es muy fácil. Me parece a mí esto. Tío. Asqueroso, tío. Es que estoy sin munición. Sin vida. Vale. Antes de poner el medallón. Vamos a ver si tengo aquí en el arcón. Yo no sé si algún objeto... Esto que está en rojo quiere decir que ya no tengo que usarlo más, ¿no? Entiendo. Entiendo que al estar en rojo, marcado, ya están usados. Vale. Y esta no la puedo combinar, ¿no? Vale. Voy a guardar, por si acaso. Joder, qué susto el leakers. Qué asquerosidad de bicho. Bueno, y encima es que estoy... Es que estoy sin munición. Llegado a este punto, yo no sé... Si... Si luego podré volver. Entiendo que luego volveré aquí, ¿no? Porque esta llave ni la tengo. Esta llave de puerta de corazón tampoco. Entiendo que tengo que luego en algún momento volver a aquí. Por ejemplo, aquí la sala de observación. Sala de interrogaciones. Caldera. Todo esto no ha entrado. Oficina este. Aquí tampoco he entrado. Ah, sí, sí. Aquí sí he estado. Explorando, explorado. Aquí tengo... Bueno, aquí tengo cositas, ¿eh? Me voy a acercar un momento porque esto lo tengo aquí al lado. Qué bien. Munición cero, munición cero. Solo me queda una bala de escopeta. No, no, no. Vale, hay una planta verde por aquí. Tío, no me dan nada. Ah, joder. No me dan munición en ningún lado. Vale, pues vamos a poner medallón aquí, pero espero que me den munición, por favor. Porque, a ver, voy a mirar. Voy a hacer un repaso rápido. Si me queda algo... Aquí tengo un baúl de objetos... Bueno, esos son baúles. Vale. Y aquí... Vale. Bueno, no sé. Bueno, vamos a meter aquí en el túnel este, sin munición. Busca una salida. Vamos. Súper apetecible el plan, ¿eh? O sea, súper apetecible. Busca una salida. Lo más apetecible, entrar por aquí ahora. Un subterráneo. Eso es. Nuestra salida. Teniente Branagh. Marving. Este está muerto. Tiene que ir ya a un hospital. No, no. Yo... Sálvate. Vamos, podemos... Mire, podemos salir de aquí juntos. Solo deje. Ya es muy tarde. Lo intenté, Leon. Pero no he podido. No podemos dejar que se extienda. Confío en ti. Vamos a meter. No entiendo. No te fallaré, Marvin. Bueno. Trofeo ganado el camino de la diosa. Buf, madre de Dios. Me da mucha pena a Marvin dejarlo ahí, la verdad. No sé si en algún momento volveremos a la comisaría. Yo entiendo que sí. Pero como os digo. Nunca he jugado al juego en su versión original. Por lo tanto, no tengo ni idea. Lo digo porque... Algunos me comentáis cositas que, claro. Ya lo jugasteis en su momento. Venga, vale, vale. Venga, munición. Perfecto. Solo tres balas, tío. Mirad la maqueta de la comisaría. Qué chula, eh. Ah, bueno. Quiero usar algo que no tenemos. Un segundo. Vale, aquí en principio no tengo nada. Y... A ver, a ver, a ver. Un ascensor ahí. Bueno, pues... Venga, vamos a bajar. A ver, madre de Dios. Vale. ¿Y qué más tenemos aquí? Tenemos... Pólvora. Vale. Mola, eh. Vamos, en fin. Ya lo veis ahora. ¿En serio? ¿En serio? De verdad. La verdad es que me ría, pero... Es que... Es que... Es que... Es que esto da muy mal rollo. Voy a bajar. Voy a bajar despacio porque... No sé que esté un leaker de esos por aquí. No me extrañaría nada. No me extrañaría. No me extrañaría nada. No me extrañaría nada. Aquí hay una puerta. Y por aquí siguen bajando las escaleras. Eh... Pero habrá más. Vamos a ver. Vamos a ver. Construye todo el área de la detonación. Vale, por arriba. Lo que pasa es que arriba había una estancia. Voy a subir primero la de arriba. ¿Lo he abierto? Juraría que no lo llegue a abrir. ¡Hostias! ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Lo he oído, ¿eh? Pero no sé dónde. ¿Dónde estamos? Vamos. 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 Sala de máquinas. ¡Ay, joder! ¿Qué es esto, chaval? ¿En serio? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué dice esto? No, tío. No, tío. No, tío. Pero ¿esto qué quieren que haga? ¿Esto qué quieren que haga? Madre mía Yo no sé si a este bicho se la puede matar Porque a dicho ¿Dónde está? Joder Bueno, tiene un ojo, ¿eh? O sea, a lo mejor sí hay que dispararle No, que coña, tío Vamos, vámonos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ayuda! ¿Dónde está? ¡Vete! No, tiene el ojo cerrado, tío Ahí no puedo hacerle nada No, tío No, quita Me doy una mierda, ¿eh? ¡Ayuda! 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 ¡Ay, joder! Me ha cazado, tío ¡Ayuda! 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 Joder, que hostia me ha dado, tío No, tío, estoy usando mucha munición Ay, joder Ay, tío Ya Tío, muere No, otra vez no, tío No, otra vez Déjame correr, tío Tío, pero no me deja moverme Venga, hombre, ya Vete al pedo, tío Madre de Dios Alguien me observa, dice Vamos a coger de todo Porque... Vamos a coger de todo A ver, a ver si hay algo por aquí Si no, me subo, eh Entiendo que no hay nada, pero voy a mirar bien No, porque además me saldría marcado en el mapa Efectivamente, o sea que... Yo no sé si estas bombonas les podía disparar Y explotarían, es que no lo sé Que bueno, también no he caído antes, pero... Vale Vale Venga, darme munición Por Dios Ah, vale Aquí es donde justo me ha salido él Claro Ya está Solo esto Oh 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 Tevo ¿ Bernie Ah Ah ¿Qué pasa? O sea que esto era la sala de máquinas Menos recibimiento la sala de máquinas Venga bien riñonera Perfecto Venga ampliamos Bueno gente pues nada Eso es lo que significa Máquina de escribir Vamos a hacer una pausa Aquí está muy emocionante La verdad me encantaría Me encantaría seguir Pero vamos a hacer una pausa Ya damos una horita yo creo Y la verdad está la historia en un momento muy emocionante Vamos a ver que acontece aquí En este nuevo espacio en el que estamos En este subterráneo Que de momento bueno Ya nos hemos encontrado con Con un Bicho zombie ya bastante serio Ya bastante vamos No tiene nada que ver con los otros Así que nada Lo dejo aquí guardando Y como siempre Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Por vuestro apoyo Like Cualquier comentario Como siempre Sentiros libres Y nada Os espero en el próximo capítulo ¿Vale? No faltéis Un fuerte abrazo Cuidaros Chao